Se acabó la pretemporada, buenas sensaciones, ¿el equipo preparado para iniciar la liga? Bueno, sí, siempre queremos más, pero la verdad que estamos contentos después del devenir que ha tenido la pretemporada, el equipo ha ido creciendo y asimilando conceptos y la verdad que hemos terminado además con un buen ritmo competitivo, pese a jugar con un equipo a priori, que son de categoría inferior, siempre es difícil mantener el ritmo y no hemos implicado en ello todos estos partidos atrás y el equipo la verdad que llega con un buen tono y a expensas de poner esa prueba de cara al primer partido, a primera jornada de Antemancha Real. Nos hemos preocupado, las sensaciones generales son buenas, pero bueno, nos hemos preocupado sobre todo por el estado ahora mismo de Antonio Bello, de Bello, nuestro capitán, que la verdad que estamos esperando en las pruebas médicas a ver qué nos terminan diciendo, pero bueno, sabemos que todos queremos empezar la temporada con todos nuestros efectivos disponibles y bueno, cuando te falta alguno, ya sea por sanción, como en el caso de Baeza y en este caso, bueno, la duda de Antonio Bello, bueno, nos preocupamos y esperemos que sea poca cosa. No sabéis nada más de él, ¿no? No sé qué os ha dicho en sus primeras sensaciones cuando ha salido del campo. No, él tiene un dolor bastante fuerte en la clavícula y hay que hacer las pruebas pertinentes para saber realmente qué es lo que hay. Esperemos que eso lo quede una contusión y el susto, esperemos. Sí parece que el equipo estaba prácticamente todo rodado, ¿no? Pero Bello, la cabeza que contabais con él, Durán también que está leccionado, Salama que por lo visto va a salir, o sea que para la primera jornada ya pueden ser cuatro bajas. Sí, la verdad que han ido cayendo paulatinamente una tras de otra, ¿no? Como fichas de dominó y bueno, al final hemos conseguido a última hora pues poder incorporar a Rafa Parejo, que bueno, que también nos puede ayudar en ese sentido, pero es verdad que bueno, que para la primera jornada de momento pues sí es verdad que perdemos dos efectivos, como son Manolo Baeza y Alberto Durán. Esperemos y toquemos Madero en lo de que Bello quede, como digo, un susto. Y bueno, y la verdad que bueno, que por lo demás, ahí ahora mismo pues confiamos en la plantilla de jugadores que hay y bueno, si no están preparados, no están disponibles unos para la primera jornada pues estarán otros y la verdad que bueno, que en ese sentido también estamos tranquilos. ¿Cómo se valora desde el cuerpo técnico el caso, asunto Rafa Zá? No, nosotros en ese tema, en ese asunto nos desmarcamos completamente, es un tema que lleva el club a nivel interno. Nosotros es un jugador que teníamos desde inicio pues la idea que iba a estar con nosotros, de repente bueno, son situaciones que pasan en el fútbol, no es la primera ni va a ser la última. La verdad que llega un momento para nosotros fastidioso por el poco tiempo de reacción que tenemos, pero bueno, a nivel técnico solamente que nos queda pues buscar soluciones, ¿no? Bueno, primero internamente dentro de la plantilla y bueno, y luego pues el club intenta que si termina saliendo que lo haga de manera externa. ¿Qué tal las sensaciones con Rafa Parejo? No sé si está planeado que jugase hoy algún minuto. No, todo ha surgido, está planeado que jugara minutos pero no tanto. La idea era que jugara unos minutos de segunda parte para que, vamos a tener en cuenta que se ha incorporado esta mañana, llegó anoche el chico de Logroño, un viaje largo, ha descansado regular y esta mañana hemos entrenado. O sea, hoy es la segunda sesión del día, ¿no? Y estaba previsto que tuviera unos minutos para que se fuera también bueno, para que fuera cogiendo sensaciones y tonos y ya fuera conociendo a los compañeros. Pero bueno, la acción fortuita del primer cambio, por ver yo pues, ha trastocado un poco los planes y hemos tenido que tirar un poco más de más minutos de él. Al final ha tenido que jugar hasta de central, por la expulsión de Álvarez. Sí, ha sido un poco todo en cadena, ¿no? Y también, bueno, nos ha venido bien para probarlo en esa posición porque la idea es que, que él pueda darnos soluciones en ambas posiciones, tanto del 6 como de central. Y bueno, pues, se ha dado la situación para que podamos verlo también en esa posición. Josete, ya sabemos que habló contigo para entrenar, ayer jugó en el entrenamiento contra el filial. En el caso de que se quedase una ficha libre, ¿a ti te gustaría que Josete formase para ser parte de la plantilla? Hombre, por supuesto, no cabe duda, ¿no? No cabe duda, si el club tiene la posibilidad y lo tenemos a mano y el futbolista estuviera interesado, pues, genial. El jugador no está ni a prueba ni está firmado. El chico, como ya te comenté a título personal, cuando me preguntaste, es que él nos había pedido el favor de poder entrenar para no perder la forma, pues, si le llegaba alguna oferta que le interesara. Y bueno, el club creyó conveniente, una vez que le consultamos, que estuviera con el grupo y poco más. No hay ningún compromiso por ninguna de ambas partes. No hay ningún compromiso por ninguna de ambas partes.